Permaneció menos de tres años al frente de la nación más poderosa del mundo. Pero su recuerdo y memoria durará para siempre. Hoy se cumplieron 50 años de que las balas cegaron su vida, y su pueblo le rindió un justo homenaje. John Fitzgerald Kennedy fue el presidente número 35 de los Estados Unidos, el segundo más joven en la historia de aquella nación. Ahí, en una ceremonia discreta, el presidente Barack Obama depositó una ofrenda floral en el cementerio militar de Arlington, donde reposan sus restos. El acto estuvo acompañado de la música de Gaita, que retumbó durante sus funerales. Pero el acto más conmovedor fue el que se desarrolló en la calle Elm de Dallas, Texas, en el Delay Plaza. Ahí fue donde los ojos del mundo lo vieron por última vez con vida. En el evento, el alcalde de la ciudad, Mike Rawlings, destacó el legado del expresidente, encumbró sus logros durante su administración y destacó su valor humano. Justo a las 12.30 horas detuvo sus palabras y pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio por la memoria del mandatario ultimado. De John Fitzgerald Kennedy. Sin duda, un día marcado en la historia de la humanidad. Proyecto 40. ¡Gracias! ¡Gracias!